La Dirección de Tránsito y Vialidad de Matamoros continúa con el operativo grúa en los centros comerciales de la ciudad y es que la disposición es muy clara aquella persona que se estacione en los lugares destinados para los conductores con cierta discapacidad no sólo se harán acreedores a la multa por estacionarse en un lugar prohibido sino que también su vehículo será remolcado por la grúa al corralón de la dependencia. ¿Qué se hace? ¿Cómo opera? De esto nos habló Daniel Alejandro Rentería, oficial de la Delegación de Tránsito y Vialidad de la ciudad. No cuenta con su servicio para pararse y se procede. ¿Y en cuántas plazas están haciendo esto? En todos los centros comerciales, en todos donde haya gente que ocupe ahí su, pues verdaderamente que ocupe su lugar de discapacidad y mero. ¿Y luego la gente tiene, los infraccionan y pagan grúa o qué es lo que pasa después? Eso sí pagan allá en la oficina, nosotros no tenemos el tabulador ni nada de eso. Allá pagan en la oficina y ya se le entrega su visión cuando paguen la multa y ya se hace saber, con fotógrafos y todo, la infracción que cometieron y pues... ¿Quiénes sí se pueden parar en estos lugares? Las personas como la señora, como la dama de la camioneta Infiniti. ¿Y ellos sí se pueden parar? Así pues, el mensaje es muy claro para conductoras y conductores que abusan ocupando estos lugares para no caminar un poco más, tendrán que atenerse a las consecuencias, si es que son descubiertos por los elementos de vialidad que operan este programa. Como ya lo escuchamos, es un operativo permanente que aplica en todas las plazas y centros comerciales de la ciudad de Matamoros. Para iNoticias MX, Armando Sandoval.